¡Hola a todos! El vídeo de hoy, como veis, es estrenando la Naked 3. Así que directamente os dejo con el vídeo, espero que os guste y ya me contaréis cuántas de vosotras habéis pecado como yo, en plan, ¿sale la Naked 3 la tercera semana de diciembre o cuando haya sido? Pues me la compro, no me espero. Aquí hay un descuento en Sephora, no me espero. Ya me contaréis cuántas habéis sido como yo. Buenos días, parezco Heidi. Verá colores que gasto hoy. Bueno, vamos allá con el maquillaje de hoy, como veis en el título, estreno la Naked 3. Como el tema de la base y todo esto ya os lo sabéis, lo voy poniendo en cámara rápida, que también lo habéis visto en los últimos vídeos. Pero hoy voy a introducir en la rutina, ya llevo, que esto también es que ya lo hago casi todas las mañanas, el serum de arroz matificante para que me aguante ahí chachi todo el día, y el profesional, la zona T para el tema de los poritos, igual, los brillos a lo largo del día y todas estas cosas. Hoy voy a introducir algo que sería como totalmente lo opuesto, pero bueno, una cosa es quitar brillo y otra aportar luminosidad. Entonces hoy quiero aportar luminosidad y es que me he comprado la strobe, que lo veréis en un vídeo de últimas compras, que voy a grabar después de estrenar todo esto, luego grabo el vídeo de últimas compras. Así ya os puedo decir las primeras impresiones. Bueno, pues viene en este formato. Yo lo llevo probando mucho tiempo en muestrecitas que me han ido dando, pero nunca la he utilizado como prebase, pero como hoy me veo rojita, pues digo, me voy a dar un poquito de luminosidad a la pila antes de aplicarme la base. Pero sabéis que, bueno, si lo habéis visto en otros vídeos, yo la utilizo como iluminador en el último paso. Ya cuando estoy matizada y todo, me di unos toquecitos de la strobe y es precioso. Queda una jugosidad en la piel, hay iluminador natural, no de purpurina, sino como muy jugoso. Es muy bonito. De hecho, si veo que queda bien, pues lo hago hoy también y lo veis. Me dejo de rollos, que al final quiero ahorrar tiempo y me pongo a dolar un montón. Y vamos allá. Os comento también que voy a estrenar, que también lo veréis en el vídeo, la brocha 108 de Make Up For Ever de base. Y lo voy a utilizar para el iluminador y la base. Que es que está genial. Después de haber ido un par de días a maquillarme allí, pues me la he tenido que llevar. Comentaros antes de empezar también, lo que llevo en las uñas es una mezcla, que lo puse por Instagram, es una mezcla un poco raruna. Llevo el Málaga Wine y encima me retoqué con el Russian Roulette de Essie. El Málaga Wine es de Opi y el Russian Roulette es de Essie. Y me retoqué para dejarlas un poco más rojas, porque me iba a poner unas botas rojas ese día y que no estuve tan oscuro. Así que no es un tono, es una mezcla. Este anillo es de Adelita, que os lo dejaré en la caja de información. Igual que los... Bueno, no, ¿qué digo? Creí que llevaba los pendientes de estrella. Hoy no, hoy llevo estos otros. Y estas son otras cosas. Pero este, que es que es tan mono, que yo sé que estáis hartas de vernoslo a todas, pero es que a todas nos debe gustar lo mismo. A mí me encanta. Estoy encantada de verlo por todas partes, porque es como... Me gusta a mí, me gusta a todo el mundo. Que me dejo de rollos y empiezo. Madre de Dios. Con voz en off... Esta primera parte. Ha. ¡Gracias! 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 Está borrado pero es el número 15 de la Aquabrao de Meca Forever ¡Gracias! Bueno, vamos a empezar el pincelito siempre lo... no sé, lo guardo estoy acostumbrada a los míos la verdad es que luego nunca los uso mucho como siempre voy a improvisar ¡jo! que bonita es bueno, la tenéis ya más que vista porque si es que la tenemos casi todas al final, no me gusta que es de plástico porque por ejemplo la 1 ya de paso hago así como revivo rápidamente que me acabo de dar cuenta la 1 es como de cartón y le puedo dar la vuelta totalmente por ejemplo para enseñarosla y es muy cómoda la 2 me encanta porque es de lata, me parece más más resistente y un papel de NARS dentro de aquí bueno, y aunque no se puede tampoco girar del todo porque también es plástico, me acabo de dar cuenta se puede echar ese un poco de atrás a ver, de la 1 me gusta que la puedo girar para atrás de todo llamarme de tonta es una tontería y esta es bueno, es lata y plástico es una combinación rara bueno, que os la enseño que me lío, madre mía como me lío bueno, ya sabéis que cada luz es un mundo mirad que bonita es ¿eh? tanto es moque rubi y tal ¿habéis visto que bonita es? ¿qué destellos rojizos tiene? ya la probaremos hoy no creo que me ponga tan bestia bueno, es una paleta que como veis es más rosa ya en el blog os dejaré fotos de las 3 o lo que sea, aunque es que si googleáis, ya está en todas partes es más rosada que las otras entonces me gusta mucho la 1 es como más gris, la 2 es como más marrón y esta es como más rosita y a mi la verdad es que me gusta mucho así que nada, vamos a ver que hacemos hoy voy a empezar con el tono Factory se llama uuu, que me caigo me caigo porque estoy sentada pero este marroncito por el párpado móvil con el 239 todos los números están borrados que siempre tengo que coger uno nuevo para ver 239 de MAC con este por el párpado móvil Sombra Factory es preciosa que sombra más bonita que sombra más bonita continúo continúo con el 35 de sigma esta la mugshot aplico justo por la por la cuenca para difuminar tener tienen mucho brillito estas no las que estoy eligiendo hoy hay de las dos hay una, dos, tres, tres mates y las demás tienen brillito a mi es que me gusta mucho el brillito bueno para la debajo de la ceja utilizo esta que es mate la sombra strange y lo dejo ya todo difuminado me gusta me gustan mucho las paletas naked porque puedes hacerte looks como súper rápido se funden muy bien las sombras entre sí la calidad me encanta quitando las paletas de beige bueno la primera porque la segunda ni siquiera la he llegado a probar que no me gustó nada la calidad eran muy tizosas y eso estas las naked me parecen súper básicas que muchas veces me preguntáis recomiendadme una paleta para empezar cualquier naked cualquier naked nos va nos va súper bien la verdad bueno voy a coger la más bonita del mundo la black heart y vamos a marcar un poquito la cuenca cojo el pincel 223 de zoeba 223 si creo que siempre me pasa ahora mismo que luego lo veo en la cámara y creo que pone 233 que es este y marco justo la la cuenca que la podéis localizar así así quiero decir tocas donde más o menos está la donde ves que está que nos suele hacer el pliegue y al empujar para adentro esa es la cuenca luego ya la podéis hacer un poco más alta subirla lo que queráis en principio yo marco solo la cuenca la dejo la dejo abierta quiero decir que no voy a cerrar aquí abajo a lo mejor luego sí ahora mismo no bueno como siempre se pierde un poco todo al difuminar vuelvo a coger otra vez la sombra factory del principio y la vuelvo a aplicar por el párpado móvil para volver a darle un poco de intensidad voy a utilizar el lápiz teddy de mac para la línea de agua siempre maquillo más la línea de pestañas que la propia línea de agua y de nuevo con la sombra factory voy a difuminar toda la línea de pestañas hola kurai ¿qué pasa mi amor? joder super bonita me gusta un montón esta sombra en particular luego según vaya probando otras me irán gustando otras por el momento hoy me ha encantado esa cojo un lápiz marrón oscuro este por ejemplo es el 903 de NYX un marrón oscuro como lo voy a matizar con otra sombra me da un poco igual y maquillo la línea de pestañas ahí bien pegadita con el pincel boli de mac el 210 y de nuevo la sombra más oscurita la black heart difumino bien toda esa línea si oís ruidos por detrás lo siento es que kurai tiene un plastiquito de un paquete y está rompiendo las bolitas que le encanta de todas formas intentaré dejar música bajita por detrás del vídeo así que ha integrada la línea y hoy no llevo un eyeliner super marcado sino que está integrado con con todo el resto y que bonita es esta paleta me ha encantado maquillo un poquito la línea inferior inferior no, interior superior yo no sabía que mi perra sabía estallar las bombitas estas déjalo que a veces bueno paso a las pestañas las rizo utilizo la que es que ya no utilizo otra prácticamente la in extreme dimension 3d black super chachi de mac y así quedaría los ojos que tampoco me apetecen muy cargados bastante cargados ya con la pestaña una cosa que suelo hacer a veces cuando me llevo así maquilladas los ojos que no llevo un eyeliner muy fino ni nada la verdad es que me doy la máscara un poco más a lo bestia en plan no pasa nada no hay nada ahí super definido entonces a veces me mancho bastante como veis entonces lo que hago con el pincel este boli es que lo difumino es un truco un poco warry pager pero que para una misma pues nos puede servir lo que pasa que se descoloca la pestaña entonces inmediatamente como todavía estaba fresquita la máscara la peino peino la pestaña me la coloco otra vez y ya está y aquí pues igual como he ido un poco rápido me he manchado así que lo dejo difuminadito y aquí no ha pasado nada esto es como cuando os pregunté por instagram que quien veis ahora ya se me ha ido porque he subido mucho como cuando pregunté por instagram que quien se pintaba las uñas una encima de la otra hay cosas así y no me sentí sola porque lo hacéis bastantes pues seguro que trucos de estos también los hacemos muchas para este segundo caso este parece un vídeo de correcciones en vez de un vídeo de un maquillaje que me he pasado un poco más que se me ha ido ahí arriba pues voy girando un bastoncillo poquito a poco para quitar ese exceso y luego con el pincel que he utilizado para esa sombra que todavía le queda sombra simplemente repaso un poco y es otro apañete que me pasa por ir rápido y no puede ser esta máscara debe llevar algo adictivo es increíble en algún vídeo ya me habéis preguntado que si ha sustituido a la Big Fatty pues si totalmente ahora mismo esta es mi máscara de pestañas favoritísima en plan pestañitos pestañotes algún día os hablaré de mis máscaras de pestañas lo prometo necesito una tarde entera para hablaros de ello pues paso al resto del rostro voy a utilizar el colorete rocateur y para contornear la Ita y los Laguna de Nars y voy a hacer lo que os he comentado de la strobe strobe, strobe, strobe para que veáis a lo que me refiero y lo voy a hacer directamente con el dedo aplico nada un granito de arroz es suficiente cuando la muevo ya veo ahí que me mirad como brilla ilumina un montón y deja como un subtono rosado entonces me doy unos toquecitos y veis como ilumina sin ser el típico iluminador que suelta bastante polvito y demás esto me lo hicieron una vez en en un cursito de estos de MAC en un podium creo que fue y me quedé flipada es que queda como súper natural es como yo soy así tengo ese brillo en la cara es súper guay lo doy bien a toquecitos extendiendo para no llevarme ni la base ni que ya estoy matizada ni nada es un toque final entonces la verdad es que lo aplico con los dedos por eso lo he probado otras veces con brocha y al final me deja rayas y si que me arrastra el maquillaje entonces intento evitarlo también me lo aplicaron en esta zona de aquí o sea entre lo que es la ojera y la nariz en esta zona de aquí también me aplicaron un poco y me gustó el efecto mucho da como luz a la mirada esto os lo conté en el vídeo de la recreación del del techniques no mentira no sé os lo he contado en algún vídeo yo creo pero ahora mismo no me acuerdo ya ni en cual veis es que queda una luz en la cara muy bonita y no es un iluminador que veas ahí el brilli brilli queda genial en la piel me gusta mucho y por último ya en los labios caprichazo que me he pegado el crystal baby este ha sido Alejandra me dijo no lo tienes es como el más famoso de Stee Lauder digo no tengo ningún pintarabios de Stee Lauder solamente tengo la base yo creo no tengo nada más así que bueno este es el el formato entre clásico rococo no sé a mí es que el oro no me gusta mucho los envases pero bueno y bueno pues ahí veis que se ve por ahí el labial os lo estoy enseñando y seguramente lo hayáis visto cuando yo no lo he visto y es este el 01 crystal baby y es pues muy de los que a mí me gustan está estrenado porque quedé con gata y fue como me lo puedo probar sí sí pruébatelo mujer así que es este es de mi rollo es un labial muy muy natural ahí veis que cremosito y hasta aquí llegaría el look de hoy es que hoy ni me peino he salido así un poco de la ducha me he secado un poco el pelo y ya está es que hace tan mal tiempo que no me apetece estar planchando mi pelo ni nada de eso como lo tengo liso así se queda y mientras tanto os cuento mi vida pues nada la primera impresión de la paleta es que me ha gustado mucho me ha encantado esa sombra es preciosa es un marrón súper bonito me ha gustado mucho 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 y el efecto de las trop también me veo la piel muy luminosa y me gusta la verdad me veo como todos los días porque al final siempre tiendo a hacerme el mismo tipo de maquillajes pero bueno cada uno es distinto creo yo pues nada que ya os haré más looks porque ahora voy a estar con ella en plan quiero maquillarme todos los días con ella como cada vez que tienes algo nuevo y nada más que os espero que os haya gustado ya me comentáis si tenéis también vuestros primeros vídeos con la naik que si queréis dejármelo como vídeo respuesta ahora que lo veamos todas pues ponerlo que a mí me gusta también pues eso que compartamos todas y estas cosas así que nada más ya sí que sí me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo y por cierto feliz navidad porque voy a intentar subir este vídeo antes de antes de noche buena para que pues tengáis otra opción más de un look si habéis sido como yo y no os habéis podido aguantar a comprarosla y si no pues con cualquier otra sombra podéis recrearlo aprovecho para desearos unas felices fiestas que volver a daros las gracias por todo lo que ha pasado últimamente si lo sabéis como si no pues que me estáis apoyando un montón que ahí sigo como puedo os podéis imaginar estoy pasando una etapa muy dura pero ya se acaba el año y no pasa nada porque el año que viene me esperan cosas buenas estoy segura a mí y a todas vosotras ya veréis como sigue esto ya que está todo todo muy muy mal pero seguro que viene un año mejor así os lo deseo de todo corazón agradeceros pues que este año ha habido muchos cambios en el canal por ejemplo así he cambiado de canal me habéis apoyado mogollón estoy muy contenta he retomado el blog también estoy muy contenta así es lo que es líneas generales internautas y tal pues muy bien y agradeceros que estoy siempre ahí y lo dicho que espero que paséis unas fiestas geniales con vuestra familia con vuestros amigos con quien realmente os apetezca estar que sonreáis un montón que tengáis cuidado con los coches y esas cosas no vayáis y conduzcáis y esas cosas tened mucho cuidado por favor que esta época es súper peligrosa y es muy mala para perder a seres queridos y nada más parezco aquí el rey con el mensaje de navidad que de verdad que os deseo lo mejor y que ya veréis como el año que viene empezamos con muchísima fuerza a lo mejor yo empiezo un poco más más suave porque es verdad que llevo el mes de diciembre con un montón de vídeos y todo entonces a lo mejor enero me lo tomo un poco más relajado no lo sé ya veremos a ver depende también de cómo me vaya encontrando anímicamente y esas cosas pero bueno que aquí sigo y lo que queda a ver si os creéis que porque tenga un bajón os vais a librar de mí pues va a ser que no así que nada y así que si me despido lo he dicho felices fiestas feliz año nuevo sed muy felices y que se cumplan todos vuestros deseos ojalá todos los vuestros los míos los de todo el mundo que sea un año maravilloso el 2014 para nosotros que a mí me gustan los pares así que a ver qué tal un beso y nos vemos en el siguiente vídeo chao madre mía pero como te enrollas tanto mujer de dios es que os diría tantas cosas que que no cabe no cabe buenos días uy qué es esto tengo un pelo por ahí rebelde qué es esto que sepas que esto va a tomar falsas del vídeo partes de nuestra conversación friki de lo necesitas y esas cosas tía la brocha esta es lo más estoy grabando ahora o sea es lo más patri la necesitas tú es súper suave tía yo me quedo con ganas de la brocha de base pero me voy a pegar tía seguro que para rebajar los de sephora hacen un descuento del estilo y me la cojo y por cierto necesitas el el producto que acabo de subir lo necesitas y punto es un lápiz de cejas por un lado el lápiz de cejas pero no es producto es cera y por otro un rimel tipo give me brow el give me brow cuesta 25 el ingering cuesta 20 y eso cuesta 18 o sea está que te caras eso si hay que saber usar la cera pero está genial déjame en paz no necesito nada más se acabo de comprar el aqua brow este bueno me lo has regalado tú ya basta me lo has regalado tú me lo has regalado tú ya basta para esto lo Welch